Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan compañeros? Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, Yoyo308 en mastodon.club, la instancia canadiense que la hemos colonizado los hispanohablantes. Se estará preguntando la gente de allí, el que ha abierto la instancia canadiense y los usuarios que había allá, se estarán preguntando, ¿pero qué pasa? Que nos están invadiando aquí la gente de habla hispana, ¿no? Pero bueno, supongo yo que se alegrarán porque su instancia tenga más usuarios aunque no sea de su mismo idioma. Dicho esto, vamos a, o voy mejor dicho a explicar en un pequeño vídeo, espero que sea pequeño, cómo instalar el editor de audio o ZenAudio, cómo instalarlo en distribuciones AR, Linux o basadas. Yo me encuentro en Antergos, Genome, ya sabéis que Antergos es ARS, que no os engañen y digan lo contrario. Y bueno, es un editor de audio que a mí no me disgusta y suelo usarlo a veces, pues en... Aunque por norma general suelo usar Audacity, pero de vez en cuando me gusta tirar de o ZenAudio, sobre todo a la hora de la conversión, de convertir. Vamos a irnos o Zen, a su página web. Y aquí lo tenéis. Bueno, este aspecto no es el que tiene actualmente porque ahí está con el tema Ubuntu, de cuando Ubuntu estaba en Genome 2. Nos ha saltado aquí perfectamente. Nos vamos a la opción Download, Descarga, y tenemos, podemos ver que va por la versión 3.2.7 y tenemos todos los paquetes para todos los sistemas operativos. Paquetes disponibles para Windows, tanto en una edición portable como la normal en 32 y 64 bits. Tenemos, he dicho 32 bits, pues aquí no veo 32 bits, pero bueno, el caso es que Windows no nos interesa. Tenemos a Macos, a Macos a partir de 10.10 en adelante y para Mountain Lion también. Tenemos paquetes.des para Debian y basadas y Linux Mint. No sé por qué no son los mismos, si al final lo cuento son estas de Debian 8 y aquí sería Linux Mint 14.04. Bueno, en adelante funciona en cualquier Linux Mint probado por mí. Tenemos para CentOS y, por ejemplo, también valdría para Fedora 32 y 64 bits. Aquí sí, para OpenSUSE, el camaleoncito que no se nos olvide. A mí me gusta OpenSUSE, me gusta más que el instalador, el Kexiper, su gestor de paquetes, pero me gusta OpenSUSE. Y al final, al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? ¿Me regalas tu amor? Aquí tenemos el paquete para ARS, Linux y basadas, compatible con esta distribución. 64 bits. ¿Por qué los 32 bits? Esto ya es el pasado. Bueno, vamos a darle aquí, descargamos el paquete, que como veréis es .pkg.tar.xz, 10,8 megas. Guardamos el archivo correspondiente. Ya se ha bajado, oh my god. Ahora abrimos nuestro. Esto sirve independientemente de si estás en Genome, en KD Plasmas, que estás en XFace, MATE, etcétera, etcétera, etcétera. Y es independiente del entorno de escritorio usado. Eso sí, OZenAudio está programado, está hecho en QT, así que se verá mucho mejor el programa, se verá mucho mejor físicamente, el programa se verá mucho mejor en entornos QT, como Plasma, que en Genome, o en entornos GTK, como XF, C, MATE, Cinnamon, etcétera. Aquí tenemos el paquete. Lo podemos instalar de dos maneras distintas. Tirando, por ejemplo, aquí tenemos el PAMAC, que sería PAMAC, la GUI para Pac-Man de los chicos de Manjaro, gestor de software, por así decirlo. Y bueno, es un gestor de software. Y lo podemos instalar con esto, por ejemplo, clic derecho, abrir con el instalador de software. Y aquí ya simplemente tendríamos que darle a hacer, que no hacer, sin H, esa es otra cosa, eso son una marca de ordenadores. Pero vamos a instalarlo por terminal, para asombrar a tu cuñado, ese que siempre viene a restregarte a tu casa, que tiene un mejor equipo que tú, que tiene un mejor móvil que tú, que tiene el Windows 10 pirateado con todas las cosas pirateadas, y tú tienes un triste, una triste de bien, hecho de bien por decirlo, un triste Linux. Vamos a generalizar. Bueno, para impresionar a tu cuñado vamos a hacerlo desde la terminada, pero podréis hacerlo también, si queráis, podréis desde el otro modo. Abrimos la terminal, que todo lo puede y todo lo sabe. Terminal de autobuses, terminal de... Permitidme un poquito de agua. Bueno, agua no era cerveza, se ha notado la data al ponerla sobre la mesa, ¿no? No os voy a mentir, pero bueno. Ya que estamos a la terminal, vamos a... ¿Cómo se instala un paquete tarxpkg.tarxz para arts y basadas? Pues muy fácil. Sudo, porque hay que tener los permisos correspondientes. Sudo Pacman, el nombre Pac, Pacman. U, mayúscula, U mayúscula. Lo que no me acuerdo es si lleva guión o no. Yo creo que sí, lleva guión. U, Sudo Pacman U. Y a continuación pondríamos la ruta del archivo correspondiente terminado en el archivo. Como es muy tedioso hacer la mano, arrastramos y ya está. Desde la carpeta descargas, directora descarga, arrastramos dentro de terminal. Y se nos queda la ruta home. Yo la descarga es oceanaudio.tar.x.z. Ahora simplemente le damos a intro, nos pedirá nuestra contraseña. Se la metemos, la contraseña. Y efectivamente, efectivamente aquí tenemos versión tal y cual, oceanaudio.tara27-compilación1, 34,62 megas. Continuar con la instalación, le decimos que sí. Ajá, ajá, ya no hay 20, vamos. Ujú, ahora son centavos. Ya tenemos el oceanaudio instalado. Nada más. Ahora simplemente nos quedaría abrirlo. Vamos a buscarlo aquí. Ocean. Con el iconito ese tamaño que tienen los iconos estos que usamos ahora, los papirus. Veis cómo se ve, aunque tiene varios temas para cambiarlos, pero no se ve exactamente como se vería en cada plasma. Maravilloso, estupendo, fantasticoso. Aquí se ve un poquito así, pero lo demás es eso. Es decir que el funcionamiento no le importa. No le importa que esté así. ¿Qué iba a decir? Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo para que lo veáis. Antes podemos ver cómo se configura. Configúrame, pero no con... Aquí tenéis que ha saltado en español. Preferencias. Se nos ha puesto directamente en español. Este marcador es clásico. Aqua, claro, oscuro. Le damos a oscuro. Lo que cambiaría sería esto, ¿no? Pero la barrita esta se vería igual. Así que vamos a dejarlo en el clásico. Y bueno, tenéis todas las opciones para configurarlo. Que eso ya cada uno en su casa. Cada uno en su casa y Dios es la de todos. Así que se la vamos a dejar. Nuevamente vamos a ver cómo... o seguidamente, mejor dicho, salmorejogip.com Vamos a bajarnos un audio nuestro para ver cómo funciona. Un audio que no sea muy largo. No sé. Es que no tengo audio disponible en este momento. Vamos a bajarnos uno de los míos. Yo siempre dejo un enlace directo a Spreaker, descarga directa, para que os la podáis bajar de manera rápida, sin comeros la cabeza. A ver si Movistar está cumpliendo con mi conexión. 1,8. Como os dije en otro audio, en otro podcast, en otro vídeo. 1,9. Pero no llega a 2,0. Y deberían darme 2,0 megas por segundo a estos canallas de Movistar. Otro sorbito. Mientras que se descarga. ¿Me permitís? Sí, claro que sí, hombre. Estoy grabando con el Yeti. Seguramente escucharéis ruidos. Más que en otras ocasiones, porque el Yeti recoge ruido de otra galaxia muy, muy lejana. Limpiamos las descargas. Vamos a ver qué hemos bajado. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el Mi.mp3. Así que vamos a meterlo aquí dentro. Taca, taca. La cobra taca, taca con vestido de lunares. Bueno, tenemos la onda de sonido. Una cosa que sí os recomiendo, si queréis que... Vamos a darle al play, por ejemplo. Hola, amigos. ¿Estás escuchando? Toquilad Radio. Toquilad Radio Geek Online. Bueno, ahí tenemos a la niñita preciosa, fantasticosa, diciendo ahí la entredilla que es la radio. Si queréis que os salgan las barritas aquí, al lado de la lupa de esto, tenemos un chisme para agarrar y para arrastrar. Así que la vamos a arrastrar un poco a la izquierda. Y ahora ya veréis cómo está la barrita. Habéis visto qué bonito, ¿no? Qué bonito que el boroto va por otro perrito piloto. Y bueno, ya cada uno ya lo configure a su gusto y lo haga... Desde aquí puede haber muchas cosas. Por ejemplo, del podcast este que yo rellené en su día. En general podéis ver todo el tema técnico, la cosa técnica, los detalles. Me salen aquí en japonés, no sé por qué. Yo los puse en su día. En su día los puse en español, pero con otro programa. Vamos a ver que no lo reconoce, cubierta, los MyCards y las estadísticas. Y análisis, análisis, FTT, ¿esto qué es? ¿Esto queda aquí? Aquí, ok. Bueno, muy bonito todo, ¿no? Ya sabéis cómo se instala un programa. Vamos a hacer una captura de pantalla. Vamos a hacer una captura de pantalla pues para acerca de... Acerca de... Y vamos a ponerle esto también por aquí. Para la... Aquí está. Una captura de pantalla pues para la miniatura de Yo YouTube. Así quedamos guapos. Así aprovecho. Mi captura de pantalla no son engañosas, ¿eh? ¿Cómo se hace una captura de pantalla? Simplemente con la tecla... Impr... 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 Del teclado. No hay más cosa que esa. No hay que usar software externo. Nada más, compañeros, compañeras, compañeras y compañeros, miembras y miembros de esta nuestra comodidad linucera. Se despide YoYo308 en Twitter, en mastodon.club. YoYoFernande, mi nombre es real. Salmorejogic.com Mi blog. Lo demás me podéis encontrar, como siempre, en otros sitios que ahora son muy largos de decir y no lo voy a renombrar. Salmorejogic, mi canal Telegram para el... Salmorejogic, previamente dicho. Y Salmorejogic Audio, si me encanta Telegram, solamente audio. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.